Hola, para los amigos de Maine, esto es Colgado de la Luna. Que pase lo que tenga que pasar, la sangre llega al río, pero el río llega al mar. Compruebo en los bolsillos para ver, si tengo todo lo que tengo que tener. Y hay veces que te dejas arrastrar, por la corriente sur, prefieres no pensar. Una carcajada y te vas, viajando sin saber con quién te encontrarás. Solo hay una condición, hay que saber bajarse en la penúltima estación. Y hay quien se ha descuidado y ahora está colgado de la Luna y ya no volverá. ¿Dónde te has perdido? ¿Dónde te has quedado? ¿En qué mundo estás? Dime si ha dolido, si no sientes nada, si un poco más. Un poco más. ¿Dónde te has perdido? ¿Dónde te has perdido? Mejor no me preguntes qué pasó Yo mismo no lo sé Si el fuego me quemó Mejor pregúntame si ya volví Con quien me tropecé Qué trucos aprendí Solo hay una condición Hay que saber bajarse En la penúltima estación Y hay quien se ha descuidado Y ahora está colgado de la luna Y ya no volverá Y hay quien se ha descuidado Y ahora está colgado de la luna Y ya no volverá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!